Todas las semanas con alguna promoción o con algún lanzamiento de belleza. Y claro, ellas son expertas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta semana tenemos el último lanzamiento revolucionario en la cosmética mundial. El último suero de Lancome sería el suero Rennergy Multilift Reviva Plasma. ¿Por qué revolucionario, Natalia? Porque es un suero inspirado en la tecnología ortomolecular, en las últimas técnicas de lifting cosmético, un suero revitalizante inmediato con la tecnología Multilift y Multivital. ¿Cómo se usa? Ese suero se utilizaría después de la limpieza inmediatamente. Sería lo primero que va a tocar la piel para tensarla, revitalizarla en forma inmediata. ¿Y luego cómo continúa? Luego continuamos con el tratamiento habitual, ya que este lo va a potenciar y vamos a ver mejores resultados en menor tiempo. ¿Es un tratamiento diurno o también puede usarse de noche? Se puede utilizar en ambos momentos, tanto de día como de noche, para un mejor resultado. ¿Algo más que quieras agregar, Natalia? Bueno, invitamos a todas las mujeres que estén interesadas en el cuidado de la piel, a probar los distintos tratamientos indicados para cada edad y para cada tipo de piel. Y bueno, como las tenemos acostumbradas a mimarlas, vamos a realizar el sorteo que a pedido del público quedó pendiente por el mes de la mujer. Y bueno, vamos a tener una ganadora, una beneficiada. Y bueno, vamos a realizar el sorteo.